Oiga muchachos, buenos días, buenos días. Oiga, vean pues para donde vamos el día de hoy. Nos vamos a ir a trabajar para la sierra Servies, Puerto Nare. ¿Qué vamos a conocer por allá? Bueno, lo bonito que les pueda mostrar, todo eso por allá es orilla del río Maldalena. Por allá, el que no conoce, bueno, se ve bastante el pescado. Y me dijeron que en este tiempo hay subienda de pescado. Entonces vamos a ver qué pescado es el que está subiendo en este tiempo, a qué precio está el kilo, a conocer de la cultura pesquera un poco. Vean, yo aquí personalmente ya llevo mi cava. Vamos, así es que traigo pescadito de por allá, pues que es que si hay pescado, pescada pone a muy buen precio. Y a trabajar, a ver, porque cuando hay pescado también hay plata. Oiga, vean pues muchachos, estamos aquí en Puerto de Río. Lo que resulta es que aquí me toca esperar hasta las once y media que sale el carro. Entonces voy a aprovechar para dar una vueltica aquí, camellar, y mostrarle un poquitico aquí por encima del pueblito, del puerto. Este es aquí el parque de Puerto de Río. Bueno pues muchachos, estamos aquí por la zona de los bares. Vamos allí para el puerto, les voy a mostrar el puerto. Oiga, por acá sí se ven bares, sí se ven chongos, como dicen muchos lados, o raspí. Será por eso que se le conoce también como Puerto Veneria, porque será... ¿Qué hizo manito? Fino, vean, ahí quedó en el video ya. Será por eso que le conoce como Puerto Veneria, o qué, yo no sé. Opinen ahí por los que conocen. Ah pues muchachos, este es aquí el puerto. Oiga, está crecido ese Maldalena. Ah pues muchachos, pendiente de ahí pues que ya continuamos allí para Puerto Nara, en la Sierra Servies. Oiga muchachos, es que ustedes también pueden venir acá y les dan el tour. Si hoy contratan una lancha, alquilan una lanchita y les dan el tour por el Maldalena, verdad. Los llevan por allá al puente. Oiga, y aquí puede coger uno la chalupa para Barranca Bermeja de una vez. Antiguamente se podía coger que para la sierra, para Servies, para el lado de donde yo voy, pero ya no, ya no están despachando chalupas para ese lado. Oiga, y a mí este pueblo de Puerto de Río me trae hartos recuerdos, bastantes, por lo que yo presté servicio militar aquí en Puerto de Río. Un batallón que se llama Batallón de Infantería Número 42, es el Momboná. Ahí presté en el 2010-2012. Esta es aquí la iglesia de Puerto de Río, muchachos. Bueno pues muchachos, vea, llegamos a Puerto Servies, vea. Aquí nos acabamos de bajar del bus. El bus va hasta el otro lado, hasta la sierra. Entonces tiene que esperar que llegue el ferry para cruzar. Yo voy a trabajar aquí un rato y más tardecito cruzo en lancha ya para trabajar por la tarde al otro lado de la sierra. Oye, es que si hay pescado. ¿Qué pescadito es este, amigo? Bocachico. Ah pues muchachos, estamos aquí en el puerto de Puerto Servies. Jefe, jefe, una preguntita. ¿A cómo está la sartica más o menos de este oca, chico? ¿A dónde está? ¿Está grabando? Sí, yo estoy haciendo un video para mostrarle a la gente a cómo está el pescado por acá. A dos mil pesos la libra y a dos mil pesos. A dos mil pesos la libra y a mil pesos. ¿Según el tamaño del pescado? A dos mil pesos la libra y a dos mil pesos. A dos mil pesos la libra y a dos mil pesos. Bueno, está dando la indicación, vea, de todo tamaño. Oiga, vea pues muchachos, estamos aquí en el puerto de Puerto Servies. Ah pues, ¿cómo es que llega el pescado, vea? Aquí eso es el compradero. Acá es donde están todos los compradores de pescado, amigo. Ahí están los jugones parqueados y una vez para llevárselos. Oiga, vea pues muchachos, el hombre es pescador de acá, neto, vea. Salieron hoy entre tres a pescares. ¿Entre cuánto hicieron en una hora? 500 mil pesos. 500 mil pesos en una horita pescando por la tarde. Es que cuando hay pescado por acá se ve la plata, muchachos. Yo les digo lo que es. Eso como llegan en los barcos llenos. Oiga muchachos, vea, cuando hay pescado, vea, hasta los niños ganan, vea. ¿Cuánto se ganó hoy? 40 mil. ¿Usted cuánto se ganó? 50. ¿Usted? 60. ¿60 en cuánto? ¿Desde por la mañana? Sí. ¿Y qué es lo que hacen? Descargar. Descargar el pescado. Ayudar a descargar el pescado de las canoas. A cagarlo. Ayudar, vea. Sí, vea, muchachos, 40, 50 y 60 lucas. Venga, pues les doy un detalle que les voy a dar un detalle. Oiga, vea pues muchachos, les di una loción para los tres, entonces la van a rifar. Del 1 al 10. Del 1 al 10. No, el 8. 15. 17. 10. 20. 5. 7. 1. 4. Vale, ¿qué es el 4? ¿Cuál? ¿Cuál es el 4? 3. ¿Cuál es el 11? El 12. 11. 13. 2. 16. 14. 19. 13. El 12. No. El 15. El 12. El 15. 7. El 3. El 8. Ya lo dijeron. El 8, vea. Ganador, muchachos. Del 1 al 20. Ey, ¿todo bien, pues? Dale, ¿qué es lo que pasa? Dale, la energía, muchachos. Por aquí en la pesca. Bueno, pues, muchachos. Segundo día por aquí en Puerto Servíes. Vamos para Puerto Honare y para la sierra. Vamos aquí, darnos un desayunito típico por acá. Puro barbudito. Ahí estamos para el otro lado de la sierra. Bueno, pues, muchachos. Aquí esperando a que llegue la lancha. Vamos a Puerto Honare. El otro lado es la sierra. Puerto Honare queda allá, detrás de esos hilos de allá. Aquí queda como... ¿Cuánto ya queda? Aquí allá nos queda media hora, patrón. Media horita ahí en la lancha, bueno. Vamos para Puerto Honare. Bueno, pues, muchachos. Nos dejamos ir hacia Honare. Puerto Honare. Esto es el puerto, muchachos, vean. La verdad está más bien solo por lo que acabaron de pasar las fiestas. Es que, vean, como están en las calles, muchachos. Después de la fiesta, esto acá quedó fue solo. Entonces, vamos más bien para la pesca. Es pequeñito, pero también se ve un buen pescador. Debe de haber platica. Entonces, vamos a seguir la ruta. Ah, pues, muchachos. Aquí cogemos la chalupa y vamos para allí para la pesca. La pesca allá al otro lado, cerquita. Pues, muchachos. Hemos sabido llegar aquí a la pesca. 3.500 vale la pasada. Barato. Hey, muchachos, vean. Estamos aquí en la pesca. Les vamos a algo muy típico acá de la pesca y de las regiones pesqueras, vean. Acá están los hombres con las tarrayas, vean. ¿Ahí qué están haciendo? Remendándola. Remendándola, lleno. Las que se han reventado, entonces las van remendando, vean. Eso es un arte. Está empalmando, ¿eh? Está empalmando. Eso ya es para un chinchorro. ¿Cómo se llama? Un raspachín, vean. Es un berrón. ¿Puede cuánto demoraste para tirar una cosa de esas? ¿Por qué? Para hacer un tejido de esos completo. ¿Puede dos días? ¿Puede dos días? Pero sin descansar, uy, qué boleo. Oiga, vaya muchacho. El país a visita. Lo puedes buscar en TikTok, YouTube, Instagram, en todas las redes sociales. Bueno, pues muchachos, este es todo el puerto de la sierra. Oiga, y todos estos pueblos de por acá son muy pesqueros, pero el pescado en sí, la venta, la venta del pescado es allí en Puerto Servíes. Toda la gente de Puerto Honare, de allí de la pesca, de aquí de la sierra, van allá a vender. Es que allá es donde vienen todos los juzgones y toda esa gente a comprar el pescado. Allá en ese punto. Hay buen pescadito, muchachos. Hay platica, vean. Aquí los dejo con esta vista, vean. Y el que hay una. Y el que hay una. Y el que hay una. El que hay un poco de graphene. Cuatro, doce, chiquillas.